¡Etráns al cine más una canchita por cinco botellas! Sin duda las mejores funciones de cine se realizan en el centro poblado de Santa Fe en mi provincia de Chincheros y esta bonita historia llega gracias a... ¡Hampi! Nuestras causitas, el señor Inca, José en la producción y Daniel. Ellos son parte de Pachajampi, que en español significa curando nuestra tierra. Y contarles que todos los sábados en esta hermosa comunidad se realiza el Cineclar, donde los niños juntan cinco botellas para ver la función, más su canchita. De esta manera se fomenta el reciclaje y la descontaminación. Y antes de que comience la función, les voy a explicar que ellos tienen la intención de darle un valor agregado a todas estas botellas, elaborando escobas caseras. Y yo quisiera que conozcan mucho más de ellos, porque necesitan apoyo y difusión en este importante proyecto. Ya la función comienza y como siempre les decimos... ¡Curra la chimpada!